Y hablamos de otro escrache que se produjo en la noche del jueves en las inmediaciones de Mburú Villaroga cuando aproximadamente 30 jóvenes llegaron hasta ese lugar para manifestarse en contra del Tratado Energético. Esto valió para que un importante contingente de efectivos policiales los reprimieran cuando intentaban acercarse al edificio presidencial. Fueron detenidos Fabricio Núñez, Sebastián Centrón, Jazmín Robles, Paulo Cosetti, Diego Pusineri y Guillermo Gorgoroso. Los manifestantes fueron liberados finalmente hoy a la mañana. Ayer, luego de sufrir realmente una situación que realmente es alarmante, sabiendo que nosotros nos convocamos como estudiantes, como jóvenes estudiantes universitarios, primeramente también se acopla a un secundario. Tenemos un grupo de 25, 30 personas que nos convocamos frente a Mburú Villaroga. Un objetivo de manifestarnos de forma pacífica, sin cerrar la avenida, sin cerrar la calle, sin cerrar el tránsito, ni nada por el estilo, sin ejercer ningún tipo de violencia.